Por fin solos. Genial. Me siento como... ¿Estás viendo el partido en tu teléfono? ¿Qué? Mi amor, ¿tú crees que yo soy un mago que puede hacer que aparezca el partido en mi teléfono así de fácil? Por favor, no. Va a ser que porque estoy un poquito sencillo. De repente salió... ¡Gol! Solo la red de AT&T permite que tu iPhone realice descargas tres veces más rápido. AT&T